¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Amazing World y digo otro episodio por decir algo, porque yo nunca hago reseñas ni críticas de libros en español. Esta es la primera y puede que la última, pero bueno, ¡vamos para allá! Hoy vengo a hablar de Santa Compaña, de Esteban Díaz, que es un autor español, me parece que de Madrid, creo, sí, efectivamente, y publicado por Alberto Santos. Este libro he tenido fundamentalmente dos problemas gordos con él, pero antes de deciros cuáles son, un poquito de qué va la cosa. Santa Compaña pues trata de, digamos, los mitos y folclores españoles, pues hay todos un poco enredados, enlabazados, todos unos detrás de otros, vistos a través de un joven estudiante de la Universidad de Salamanca a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que sigue a su profesor, que es el profesor Ulises Matacuervos, pues que es una especie de investigador esotérico paranormal, y van descubriendo los mitos españoles, pues las meigas en Galicia, el ojáncano en Cantabria, Asturias, todos estos sitios y todo este tipo de folclore español, que se va enredando poco a poco, y cómo van luchando contra estos entes de otro mundo. La narrativa no es lineal, hay pequeños saltos temporales, porque en las primeras páginas del libro, en el primer capítulo, nuestro joven protagonista, Iago de la Vega, pues ve a la Santa Compaña, la Santa Compaña que es ese mito gallego, pues que te anuncia que dentro de un año te vas a morir, te vas a morir porque has visto a Santa Compaña. Y entonces, pues le queda un año de vida. Y entonces vamos viendo ahí, poco a poco, pues cómo Iago se ve envuelto en los tejemanejes del profesor Matacuervos, cómo van, pues encontrando distintos entes del submundo, los matan, no los matan, uno es verdad, otro no es verdad, por las tierras de España, viajando, viaja que te viaja. Y al final, pues hay un pequeño, un giro inesperado al final, porque todo está contado en primera persona por el propio Iago, con lo cual, pues no debió de morirse después de un año. ¿Qué pasó? No quiero, digamos, pues no quiero romper el misterio, no quiero a nadie hacerle spoiler del libro, si os interesa la idea, lo veis curioso, pues adelante, yo os animo a leerlo. No suelo dar puntuaciones a libros, pero bueno, a este, digamos que sobre 5, yo le daría un 1,5 o 2, eso sería mi puntuación de este libro. He tenido dos problemas fundamentales. El primero es el estilo literario que ha elegido el autor. Y no tengo nada en contra de él, Esteban Díaz, un tipo magnífico. Lo conocí en el salón del cómic de Valencia, el tío, pues allí estuvimos hablando un rato, me firmó el libro, con su marca páginas a juego y tal, y, oye, tengo muchísimo respeto, porque yo sé lo difícil que es escribir, yo he escrito varios libros y tal, y nunca me he lanzado a la aventura de publicar y de pasarme por ahí por las ferias intentando vender mis libros. Entonces, mi más absoluto y reconocido respeto a Esteban Díaz por meterse en este fregado. Ya te digo, un tío majísimo. Pero, pues tengo que decir la verdad, su estilo, pues no me gustó. La verdad es que la primera vez tuve que soltar el libro a las 40 páginas, a las 40 páginas, no podía más. Es un estilo muy recargado. Hay demasiado adjetivo, demasiado simile, demasiada metáfora, demasiada hipérboles. Es todo ahí descripción a lo max, ¿no? Y se hace un poco pesado, porque cuando tú estás describiendo un ambiente, o estás describiendo una situación o un lugar, pues bueno, pues ahí tira de adjetivos, tira de hipérboles y tal, y tira que te va esa luna roja como sangre que palpite tal, pues está bien, pero en los momentos de acción y en los diálogos, pues corta mucho el ritmo de la narrativa y a mí me saca, me pone nervioso y me molesta. Y entonces, pues por eso es un gusto personal mío, no me entusiasmó el estilo escogido por el autor. Sin embargo, la idea, si me gusta, podría estar mejor ejecutada, pero la idea, pues me gusta. Cae un poco en los clichés del género, que es el joven aprendiz, el mágico maestro, esta persona mítica, pues que él quiere emular, que sigue, que le inspira y tal. Bueno, en fin, se perdona. El romance que hay entre Iago y la chica, no voy a decir quién es y tal, pues te lo encuentras, de repente, de repente un día giras la página y están enamoradas el uno del otro. Sabemos, de Iago sabemos, porque él nos lo cuenta, cuánto le gustaba a la chica, pero pues no hay indicios ni que ella se haya fijado en él. Y un día pasas la página y pon, ya están juntos, cogidos de la mano, un besico que te doy para allá, para acá. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y ya la segunda vez que me decidí a terminar el libro, pues ya, bueno, un poco me fui entusiasmando un poco más, me pareció todo un poco más palatable y, bueno, pues se lee bien. El giro del final, pues un poquito inesperado, está bien la cosa y, bueno, pues eso. Quizá, si no fuera por la edición, le hubiese dado una puntuación más grande, me hubiese gustado más. Tengo un inmenso problema con la edición. Y esto, vamos a ver, esto no quiere decir que sea una edición amateur de principiante. Es que es peor. Esto es un desastre. Esto es un despropósito de edición. Yo, al pobre Esteban, le diría, yo no sé si está leído su libro, si lo ha visto. Yo no sé quién es este Alberto Santos, editor. No lo conozco a nadie, ni me va, ni me viene, ni me interesa. Pero, vamos a ver, yo he escrito tres o cuatro libros. Y, entonces, yo, pues queriendo hacer las cosas lo mejor que podía, me busqué a una persona, una chiquita, pues que me hacía las correcciones estilísticas y literarias. Y no puede ser que tú compres un libro, que vale, pues no sé qué me costó, pero, bueno, 10 o 12 euros o por ahí, y que tenga faltas de ortografía, pues, por doquier, a sacos, a paletar. Un apellido te lo escriben con B y dos frases más para abajo con V. Pues no puede ser. Eso es inaceptable. Pero más inaceptable todavía es que el presente del subjuntivo me lo pongas con tilde, porque, entonces, se convierte en un tiempo futuro y ya gramaticalmente la cosa, pues, no tiene sentido y ni te interesa, ni tiene sentido, ni nada de nada. Si yo te aseguro algo, te aseguro de que esto va a suceder, pues yo no puedo decir, te aseguró de que esto va a suceder, porque no tiene sentido, porque eso es un despropósito. Y esto lo han pasado el corrector ortográfico en el Word y han cambiado todas las tildes que le ha sugerido el corrector sin tener, con permiso, ni puta idea de qué es lo que estaba escribiendo aquí el pobre Esteban y el pobre Esteban lo han jugado una mala pasada. Y yo no sé si esto es una autoedición, si le ha tenido que contribuir dinero suyo porque hay editoriales de estas pequeñas que son coediciones que el propio Tox pone su dinero y no sé si este es el caso, pero si es el caso, Esteban, lo siento mucho, tío, pero búscate a otro porque te aseguró que tanto mal pelo. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, tío, los presentes del subjuntivo pues no se acentúan y como eso, miles. O sea, a patar, a patar. O sea, faltas de ortografías de esas que son una aberración y que ningún editor que se digne de llamarse con ese término, pues se puede permitir. Esto es un auténtico desastre. Esto es un despropósito y yo tengo ediciones caseras mías para regalárselas a la familia y a los amigos que están mejor editadas que esto, tío. Y entonces, Alberto Santos, editor, lo siento mucho. Me imagino que nadie verá este vídeo porque yo soy quien soy y esto es lo que es. Pero si alguien ve esto, si alguien se pone en contacto, si alguien le ha ofertado algo de edición con esta gente, huid, huid, eh, como si viniera el ojáncano a por vosotros, como si estuviera la santa compañía o las meicas, eh, o la shana de la fuente, huid, porque esto es un despropósito. Y sobre todo, si os piden dinero. Que no digo que lo hagan porque no lo conozco, pero hay que tener cuidadico. Entonces, en resumen, al autor, un 10 por esfuerzo, por ganas, la idea no está mal, la ejecución podría haber sido un poco mejor, bueno, en vez de un 10, vamos a darle un 8,5, pero esto es duro, lo de dedicarse a la literatura, a escribir, y entonces merece todo mi respeto. El editor, un 0, esto es un suspenso, esto es nefasto. Y, pues, se me han quitado las ganas, se me han quitado las ganas, porque al principio, cuando conocí a Esteban, y me contó, él ha escrito ya 3 o 4 libros, tiene aquí, están aquí, eh, Deméter, Ocaso, La cabeza de la gorgona y tal, pues no se me va a ocurrir coger otro. En la vida, no, porque es pasarlo mal, porque es pasarlo mal, es leer una cosa que está mal escrita, no es culpa del autor, es culpa del editor, está mal escrita, y no tengo ganas de soltar 10, 12 euros en una cosa que es peor que de principiante. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estas cosas pasan y hay que contarlas. Lo siento mucho. Esteban, si alguna vez ves este vídeo, mis perdones, mi más sentido, respeto hacia ti, no tengo nada en contra tuya, es lo que es, es una cuestión personal, de gusto, de estilo. Pero adelante, porque ojalá nos veamos otra vez, ojalá coincidamos en alguna otra feria, en algún salón del cómic, lo que sea, y que te vaya bien. Pero si fuera posible, búscate otro editor, porque esto es, vamos, nefastísimo, lo peor de lo peor. Y hasta la próxima vez, pues, un saludo a todos, y hasta la próxima, y tenéis cuidadico, eh. Hasta luego.